Ya llegó, ya está aquí. Es el libro del México Nuevo. Hasta ahora podías consultar todas nuestras propuestas para el país en la página maines.com.mx-propuestas. Pero a partir de ahora, las tenemos en un libro que estará disponible en cualquier librería cercana a tu domicilio. Ayúdame a difundirlo. Regálaselo a tus papás, a tus tías, a tus tíos, a tus abuelos, a tus abuelas, para que conozcan esa visión de país que queremos para el futuro de México. Le agradezco a Patricia Mercado haber escrito el prólogo y a mi hijo Luciano haberme compartido las ideas que están en la contraportada. Pero sobre todo, le agradezco a este equipo de jóvenes que han hecho posible que en medio de una campaña presidencial tengamos un libro con nuestra visión para el México Nuevo. Hagamos posible lo imposible. Hagamos que este sea el mejor México de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!